Por parte de Mintic, nos capacitaron en gestión de clientes a través de la herramienta del CRM. También nos capacitaron en marketing digital y manejo de redes. ¿Cómo está Daniel? Sí, claro, con mucho gusto. El doctor está disponible en este momento. Encontramos cómo el segmentar información nos permitía generar estrategias para fidelizar al paciente y asimismo aumentar nuestra rentabilidad. El WhatsApp nos ha permitido el manejo de estrategias de fidelización durante el primer inicio del paciente y en continuar con los controles mensuales. Otra de las herramientas que utilizamos es un software odontológico específico de historias clínicas, agendamiento de pacientes, facturación y también manejamos el posicionamiento en Google. La transformación digital y el uso de herramientas digitales es lo fundamental para preservar no solo la salud oral, sino la vida en general de todos nuestros pacientes.